Bienvenidos al tema 23 titulado el problema de la contaminación de las aguas y su control. El objetivo de este vídeo es acercaros a conocer la relación entre el consumo de agua y la salud pública, que sepáis identificar los parámetros más importantes que determinan la calidad de agua de consumo humano y sus valores paramétricos y que conozcáis las diferentes partes de los sistemas de abastecimiento de agua y consumo humano. Como todos sabemos, el agua es imprescindible para la vida. Necesitamos de agua de calidad para el consumo humano. Está demostrado que el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, diarreas, disenteria, hepatitis A, fibretifoidea, entre otras. ¿Vosotros pensáis que no haya servicios de agua y saneamiento o que sean insuficientes siguen siendo un problema a día de hoy en los países en desarrollo? Pues bien, lo que sí sabemos es que si se dan en una población, se expone a esta a riesgos prevenibles para su salud. Y como ya habréis imaginado la respuesta que se os planteaba en la diapositiva anterior, esto es un riesgo para la salud tradicional, es decir, conocido desde la antigüedad, que sí, todavía, es mayoritario en los países pobres. Por tanto, ¿cómo se podría hacer un abordaje preventivo de estos riesgos? Pues mediante la instalación de sistemas de abastecimiento de aguas de consumo público y el sistema de saneamiento de las aguas residuales, que veremos a lo largo de los diferentes vídeos de este tema. Según un informe UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, miles de millones de personas en todo el mundo siguen careciendo acceso al agua, al saneamiento y al higiene. Esto se conoce por las siglas BOS. Según dicho informe, alrededor de 2.100 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera segura. 4.500 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento gestionados de manera segura y 3.000 millones de personas carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos. Podéis ampliar esta información con más datos en el enlace que encontraréis en la diapositiva. Por ello, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 está el ODS-6, cuyo objetivo es lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, sin contaminantes y gestionado de una manera sostenible. Para profundizar en este tema tenemos que volver a la escuela. Tenemos que recordar que es el ciclo del agua. Es el continuo intercambio de agua dentro de la hidrósfera, entre la atmósfera, el agua superficial y subterránea y los organismos vivos. El agua existente en el medio natural destinada a consumo humano debe potabilizarse y este agua, antes de volverla al medio, hay que depurarla. ¿Pero cómo debe ser este agua que es la que bebemos? Pues debe de cumplir con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. También veréis que utilizamos las siglas de ACP, que es agua de consumo público o también se dice agua potable. El agua de consumo humano será salubre y limpia. No debe contener ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana. Cuando se dice cantidad o concentración nos referimos a niveles. ¿Y qué niveles son esos? Pues en España tenemos el Real Decreto 902 del 2018 que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Es de obligado cumplimiento y además debe incluir un calendario e incorporación de las directivas europeas. En Europa está la directiva marco 2000 junto con la propuesta 2001 de las comunidades europeas indica las sustancias prioritarias en el ámbito del agua. También es de obligado cumplimiento. Y por último en el año 2006 la OMS estableció las guías para la calidad del agua potable. Son recomendaciones con evaluación de impacto según niveles permitido. Recordar que no son de obligado cumplimiento, solo son recomendaciones. Entonces, ¿qué entendemos por ACP? Pues todas aquellas aguas que utilizamos para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos domésticos. También aquellas que se suministran para consumo humano como parte de una actividad comercial o pública en hoteles, en centros comerciales, etcétera. Y además aquellas aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de fabricación, tratamiento, conservación o comercialización de productos y también las utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con los alimentos. Las características del agua para consumo humano no deben sobrepasar los límites establecidos en el anexo 1 del Real Recreto 902 en cuanto a características organolépticas, fisicoquímicas, microbiológicas, sustancias no deseables y indicadores indirectos de contaminación fecal. ¿Sabéis qué son los parámetros organolépticos? Pues son aquellos que podemos percibir por los sentidos. El primero, el color, puede estar condicionado por la existencia de iones metálicos naturales, hierro y manganeso, humus y turbas, plácton, restos de vegetales y residuos industriales que puede hacer que el agua adquiera diferentes colores. Después, la turbidez, que se refiere a la transparencia del agua. Se admite un valor paramétrico de 5 VNF, que son unidades nefelométricas de turbidez. También el olor, que generalmente es porque hay presencia de sustancias orgánicas y el sabor porque hay presencia de sustancias inorgánicas. ¿Y qué son los parámetros fisicoquímicos? Pues son los relacionados con la temperatura del agua, con su pH, con la electricidad y con aquellas sustancias químicas que pueden aparecer en el agua y que deben cumplir unos valores paramétricos que podéis ver en la diapo. Y nos faltan por explicar los parámetros microbiológicos. Estos se miden en UFC, son unidades formadoras de colonia. Es un término de microbiología que establece un indicador de la cantidad de microorganismos vivos en un líquido. Este valor viene determinado por el número de colonias individuales y describe el número de células de un organismo en el agua. Por tanto, en el agua destinada a consumo humano, lo que es la presencia de grupos coliformes, de coliformes fecales, de streptococos fecales y de clostridium sulfitorreductores debe ser siempre de un valor paramétrico de 0 UFC. Además, si encontráramos presencia de cloruros, nitratos, nitritos y amonio, estos se consideran indicadores indirectos de contaminación fecal. Por último, hay unas sustancias que se denominan sustancias no deseables, como son los nitratos, material orgánico, minerales tóxicos o plaguicidas que deben cumplir unos valores límite. Recordad uno muy importante que es el valor límite de nitratos en el agua. Ya veréis por qué. Por tanto, ¿cómo se clasifican las aguas? Según se hayan ajustado o no a los criterios que marca el real decreto que acabamos de explicar. Pues podemos obtener las aguas aptas para el consumo humano cuando no contienen ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad de concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana y que cumple con los valores paramétricos especificados en las dos partes del anexo 1. Tenemos las aguas no aptas para el consumo humano cuando no cumple con estos requisitos y, por último, el agua apta para el consumo con exceso o con incumplimiento en, quiere decir, que incumple los valores paramétricos del anexo 1 parte C y no las del documento de consenso. Pues vamos a ver ahora cómo ese agua llega a nuestros hogares. Esto se consigue a través del sistema de abastecimiento de aguas de consumo público, que es el conjunto de instalaciones que permiten la captación, el tratamiento o potabilización de las aguas y su distribución a los usuarios a través de la red. Se debe garantizar siempre que la calidad del agua cumpla la legislación y que se alcance una cantidad de agua mínima de 100 litros por habitante y día. Vamos al primer punto, que es la captación. Es el punto donde se toma el agua de la naturaleza para abastecer una población. Esa zona de captación donde se capta el agua está protegida y es una parte de una masa de agua definida. Puede ser según su categoría, agua superficial, río, lago, costera y de transición o agua subterránea o de lluvia. En este gráfico se puede observar como más del 80% de las captaciones tienen su origen en el agua subterránea y en este que el volumen de agua captada por las aguas superficiales sólo alcanza un 1,4% de volumen total captado. El segundo punto es el tratamiento potabilización. Es el proceso químico y o físico por el cual se potabiliza el agua de la captación para posteriormente distribuirla a la población. Las siglas utilizadas para las plantas de potabilización son ETAP, estación de tratamiento de agua potable. Su objetivo es corregir las características físico-químicas y microbiológicas de las aguas. Existen dos tipos. Físico-químico, que es obligatorio si la turbidez es mayor a 1, se hace a través de la decantación, tiempo en balsas, filtración, membranas u otros y el microbiológico o desinfección, que siempre es obligatorio. Se realiza a través de métodos físicos como los ultrasonidos, radiaciones o químicos. Los desinfectantes, los más utilizados y de entre ellos el cloro, porque es un potente germicida. La experiencia nos ha demostrado que los peligros microbianos continúan siendo la principal preocupación tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo. El valor de la aplicación de un método sistemático para anterrizar la inocuidad microbiana, que son los planes de seguridad del agua, son prioritarios y nunca pueden comprometerse. Por ello, las características que tiene que reunir un desinfectante para CP son eliminar microorganismos patógenos sin efectos perjudiciales para la salud, sin olor, color o sabor rechazable, facilidad para almacenar, manipular, acción en un tiempo corto tras su aplicación, una acción residual que dure un tiempo medio o largo, de disolución homogénea que no genere grumos y, por supuesto, económica. Y por último, el tercer punto sería la distribución a la red de abastecimiento. Se realiza mediante conducción, que sería cualquier canalización de agua bruta desde la captación hasta la ETAP o, en su defecto, el depósito de cabecera o de agua tratada entre depósitos. Pueden ser abiertas o cerradas, ya sea por gravedad o a presión. Y existen diferentes tipos de redes según su forma, ramificada, reticulada en forma de malla o anular. Y es muy importante que se cumplan las siguientes características de las tuberías para garantizar una adecuada y segura distribución. Las tuberías tienen que ser de materiales adecuados, que no transmitan al agua sustancias peligrosas para la salud, por ejemplo, fibrocemento, PVC, hormigón. Deben de ser cerradas, estancas, que no tengan fugas o pérdidas, sin ramales muertos y, además, deben estar enterradas en una zanja diferente a la de la red de saneamiento, siempre por encima. Por último, os dejamos aquí las conclusiones de este vídeo. ¡Gracias!